No uso la W jamás, eh Yo estaba esperando a que use la W Y dice, das asco ¡Hey! ¿Qué tal tripulantes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Chicos, hoy toco una partida con el pick más succionador Con la build más asquerosa, puerca, cochina de toda la grieta, chicos Y es que me trajo un Darius, ya de por sí da bastante asco Me lo estoy llevando con lluvia de espadas, evidentemente Para sumir la mollera, poner la pasiva más rápido Y así conseguir el power Así que pues, nada gente, vamos a ir viendo qué tal sale Quizás me suba la E de primera, si le logro dar un básico al menos Y pues poco más, chicos, ya Me traje golpe bajo, coleccionista de ojos Cazador ingenioso porque me voy a sacar una runa ahí Bueno, voy a sacar la fuerza del viento para tenerla más rápido Y tiene un Taric jungla, eh Quiero ver si alguien viene por aquí Y creo que el Taric va a empezar por la parte del blue Me traje demolición y coraza ósea de segundas Porque voy contra una Fiora Y la Fiora, pues ya ven que Fiora es muy fuerte Hay que tener mucho cuidado con esa cosa Pero bueno, creo que no va a estar por aquí Y no voy a gastar mi guardia de este lado Porque pues es obvio que si ya no está aquí Pues está FK o está en el blue, gente Y pues nada, chicos Recuerden que pueden suscribirse Suscríbete si no te has suscrito Activa la campanita Que subo videos todos los días Como este pick Y aquí la magia sería pegarle un par de básicos primero Antes de atraerlo, ¿no? Pero por ejemplo aquí yo tengo la W Digo, la E para atraerlo Ok, con cuidado Perdió un minion, no pasa nada, chicos Eso es con mucha calma Top lane es una línea con calma Va a venir a intentar pegar la marca Y aquí acaba de pecar Muchachos, acabas de cometer un error Bueno Bueno, gente No es como que haya pasado a mayores Pero a la próxima La próxima será más fácil sumir la mollera Porque le puedo hacer un baile sabroso A traerlo por acá Vengo por aquí, cuidado No quiere, gente No se quiere acercar No quiere picar el anzuelo, gente Y aquí puede haberse subido la E O el parry Si se subió el parry, chicos Tenemos problemas Cuidado, gente Cuidado, gente Que la Fior está a punto de morir Ya no tiene W Bueno Lástima Bueno, se fue a base Pero se fue a base con 3 minions, gente Y eso nos da ventaja Porque aparte que perdió el cañón Perdió el cañón, morda No, no perdió la experiencia del cañón, gente Qué lástima La experiencia del cañón lo deja muy, muy, muy atrás Vamos a sacarnos eso de aquí Como digo, voy a sacar Force Serviente Y pues, a ver qué sale Y dice support en la mid lane Voy a decir Es el jungla Darig es el jungla No es el support El support es el Uy, a nada, eh A nada Bueno, tenemos Las botas Con Daríos Que viene muy bien Para poderlo alcanzar Para poder impactar la E O poder poner más marcas Y no he podido matarlo De momento Igualmente es una Fior Tengo que tener mucho, mucho cuidado Con la W Porque no solo Relentiza Mi movimiento Sino que también Mis autoataques Y de paso Si no tengo cuidado Puede bloquear El daño de mi E O sea El hook Bueno, mini hook Y eso vendría a ser un problema Porque con eso de ahí Pues ya no solo No lo atraigo Sino que De paso Pierdo el S Pues Aparte Como ven Se mueve muchísimo Cosa que pues No es bueno Para nosotros Pero seguimos sacándole Algo de experiencia Y eso es lo que Deberíamos aprovechar En esta partida Aparte que pues Este es una situación Muy incómoda Para poder farmear Si quiera Ok Para no perderse riñón Ok No más Ok Le logro pegar No más Ok Se plashea Chicos Saqué de flashar Pero bueno Tengo pociones reutilizables Esas pociones Aunque me vaya a base Pues se vuelvan a recargar Y si hago tiempo 33 segundos Cosa que no creo No solo te voy a tener La R Sino que también Voy a tener El Ignite Y poder hacerle La jugada Asquerosa Típico De un main Darius Nos alejamos Ok No quiere caer No quiere picar Gente Ok Combo Combo de Darius Aunque bloqueo La mierda Con su W Pues está Ahí se ve Lo asqueroso Que es este campeón Lo malo es que no sé Donde está el Tari Y a esa vida Pues no creo Poderle ganar Sobre todo Porque tiene Esta runa De ¿Cómo se llama? Estrategia ofensiva Ok Con cuidado Me voy 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 Yo creo que la Kalina Ya no llega Bueno Le saco dos niveles Contra la oleagenda Vamos a llevarnos Tavis Porque pues vamos a Contra una Fiora Y ahora sí Voy a poderme hacer La parte de la fuerza Del viento Pero voy a empezar Con esto de aquí Para poder tener Mejor push Espero no se ayude FK Porque muchas veces Pueden Pierden un poquito Me voy Ah No me banqueas Me voy Adiós Nos vemos Pierde Pero bueno No es el caso Chicos No es el caso Y miren que Fiora es bastante bueno Contra Darius Pero aún así Igualmente un Darius Tanque es mucho mejor ¿Por qué? Porque pues la Fiora Se demoraría mucho más En matarnos Y claro que la Pasiva de Fiora Hace daño verdadero Ignora la armadura Pero digamos Si aguantamos Nos armamos vida Aguantaríamos Un poco más Miren la velocidad En la cual pusimos Las marcas Chicos Evidentemente No es Nada normal La velocidad Que le pusimos Las 5 marcas Eso era como ya Para reventarlo Con la R Chicos Vamos a pushar aquí Y vamos a intentar sacar Una placa El target está aquí En el mid lane ¿Cuál están cayendo? Se acaba de ir a base Pues mejor para nosotros Otra placa Chicos Si logramos sacar La tercera placa Podemos ir por El Intentar Pushar Para sacar El Heraldo Y conseguir Toda la torre Porque pues Ese Heraldo Tumba Dos placas De una sola Ok Ok pues Está bastante bien Chicos Voy a ponerlos aquí Y me voy a base Rapidito Viene por aquí el taric Viene por aquí el taric Y va a querer hacer La estrategia Coreana Hacemos el movimiento Pélvico Aunque tire Uy una marca más Amigo Nada gente Creo que morí Lástima chicos Lástima 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 Eso de ahí La verdad Ok ¿Saben qué? No No me puedo comprar lo otro Iba a comprar lo de aquí Y un poquito de aquí Pero pues ya nada Me quedé sin maná Chicos Me he quedado sin maná Razó mi motivo Por la cual No pude llegarlos a matar Y si hubiese tenido el fantasma Hubiese podido impactar mi Q Pero bueno A ver si no llega Ninguna placa chicos Porque creo que también Tiene demolición Que puede sacar placas Rapidito Necesito ayuda en este heraldo Porque este heraldo Nos va a dar La vida entera Pues acaba de sacar La placa chicos Puede que esté ahí chicos Puede que esté ahí Muy rapidito Primero pulleo No se hizo esto el Taric El Taric podía haberse hecho esto En el momento que vio Al panteón ahí abajo Pudo haberse hecho esto Pero no lo hizo Así que pues Mejor para mí Ni siquiera tengo que pelear Para sacar la torre Solo simplemente Tiro al alba Y ya está Y algo que sí quiero Es el blue chicos Como el panteón Está jugando por ahí abajo Como dirían Nuestros compañeros Loleros John Goldid Pues me voy a llevar esto Eh amigo Esto no te afecta En nada loco Si ni siquiera Estás subiendo Por aquí Ya porque Farmeé esto de aquí Se le acaba de antojar Farmear esto de acá Chicos Calma amigo Ya casi completé Lo de aquí Miren la velocidad Que farmeo Por tener Carcax De mediodía Se me habrá llevado Del oro Es posible Que se me haya llevado A ver esta ratita No sube para nada Pero sí para llevarse Las placas Que no amigo Que no Les vendo ese panteón Lo vendo ese panteón A promoción Eh A promoción Ok Estoy fedeado Sin necesidad De haber peleado Solo por haber sacado placas Y tiene sobrecuración Voy a sacarme esto de aquí Para tener velocidad Movimiento Pero esto de aquí Es una partida Donde no me llevaba Muchas kills Pero bueno Ya me dirán ustedes Si creen que ese tipo De partidas Igualmente son como Bastante buenas Para subir O si están Me Una vez que tenga El nivel 11 La R va a hacer 250 de daño Eso es muchísimo más Y con eso aquí Puedo usar el dash Eso me agrada Poder usar un dash Y aparte tengo El cazor ingenioso Que me ayuda A recuperar rápidamente Ese tipo de cosas O de activables No uso la W Jamás Yo estaba esperando Que use la W Y dice Das asco Solo porque lo maté A básico Soy asco No me digas eso Y nos vamos Aquí nos vamos Parece que ya estamos Consiguiendo el efecto Mucho tilteo En la Fiora Chicos Me gustaría mucho Sacarme un coleccionista Solo para dar Más asco Como dice la Fiora Dios mío Le están explicando De mil maneras A esa Kali Loco Saben que el día de hoy He tenido un día Bastante De muchas horas De League of Legends En stream Y hace mucho tiempo No ha sido tanto Tanto streaming Siete horas De streaming Y muchas partidas Siempre juegan Para la bot Los junglas Pero bueno Nada de cometer Errores Ese tipo Debe estar Retorciéndose De la rabia Diciendo ¿Cómo es posible Que un asqueroso Darius Me alcance Chequense Que tengo 60 segundos Otra vez Ya tengo Esto de aquí Y hace rato Tenía como 120 ¿No? Pues aquí Ya tenemos Otra placa Chicos Esto es bastante Bueno Voy a ver Si me robo Lo de aquí Chicos Van de sacar La bot lane Pero mi problema No es allá Chicos Yo puedo ir Para allá En cualquier momento Pero yo quiero Estar aquí Contra esta fiora Haciéndola infeliz Mientras más Infelice La fiora Mejor se pone La audiencia Chicos Ok Ok Tiene red así que me voy Me voy Lo siento amiga flora Me tengo que ir Me fue a seguir de la pura rabia Voy a irme eso de aquí Se está moviendo la flora sin tener Ni un solo ítem Tengo claro mi destino Uy Uy hermano Uy hermano lo que acabo de hacer hermano Dios Me robaron una pentakill de verdad Oh my god Me robó una pentakill la vex Sin querer queriendo Loco que acabo de hacer Bueno eso está super meta No me lo puedo creer lo que acabo de hacer Eso fue muy brutal viejo Brutal 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 Y si vendo esto Uy no Ah loco estoy Macizo Me acaba de robar la pentakill Pero claro O sea pues Quien sabía si Iba a matar a esa saia En realidad o no Pero pues brutal viejo No me lo esperaba Le saco 100 minions a él Pues muy bien Mañana empieza la temporada Y pues esa es la última partida Dando el último asco con Darius Me baiteó Cerda Te ofrecí mi amistad Y así es como me pagas Triple señoras y señores Todo el asco aquí Me curo Me curo No No se muere O si se muere Ojo que si se muere chicos Oigan tenemos un game en la partida Ni siquiera me di cuenta La verdad la partida salió bastante Bastante bien Una partida casi cortita Pero pues bastante buena A mi Me ha gustado la partida Creo que Tommy Quien se va a morir ¿O no? Pues no Mi team no ha muerto Voy a salir por la parte de bot Y voy a pushar la parte de la bot lane Chicos Porque aquí hay oleada Aparte pues hay un red Y pues nada Nada gente Cosas que pasan ¿Cuánto enfriamiento tiene esto de aquí? 111 segundos Son casi 2 minutos Y si la gasto cada cuánto la tengo ahora Porque claro Eso de aquí reduce Un 6 de aceleración Los objetos Pero no sé Cómo se ve reflejado Al momento Ok Pero que acaba de hacer ¿Por qué se le pone enfrente? ¿Por qué se le pone enfrente un Darius? Siento que hay alguien que se afekan Ah, el Taric se fue a afekar Ok, con cuidado Y el Taric no se va a afekar El Taric estaba acá atrás Siempre estuvo con nosotros Nunca se fue Pan, machoteado El último Y pues nada gente Si les gustó la partida Recuerden que pueden dejar like Pueden suscribirse Y comentar ¿Qué les parece si les gustó la partida? Y pues nada Si les parece muy asqueroso esta build Y pues como siempre chicos Nada más Quiero agradecerles Por estar siempre apoyando el video Por estar siempre viendo los videos Y los que comenten Los que reaccionan Bueno, dejadnos like Bueno, nada gente Nos vemos en el video de mañana En la nueva temporada Adiós